Reggaeton champán, pam 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 Reggaeton champán, pam 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 Danny Flow y la bella Cat, what's up? Yo estoy que te parto y tu gato barato, rrrr Quiero que te pongas en cuatro, baby vamos a hacer un trato Vente un pinda de semana y la cuato Danny Flow, el bellaco sí, hoy te toca a Dick en el Hampton Inn Pito pa' ti si lo permite chuchín, tengo mucha feria, cachín, chín, chín Y mamazota prende el blunt, te hago el ron, toron, tontón El estilo chacalón de México, el reggaeton Para coger tengo un don y condón, te mando a operar el pulo con el doc Te me adelanto el mentón, aquí se factura gacho, no me voy para el gabacho Yo sé que tú quieres verme en el show, te guacho Tira, no me engancho, pero tampoco me agacho Mucho menos en el antro si vengo con los muchachos Con el fronteo a full, una perla negra con Red Bull ¿Quieres que te llene la carita de Jack Bull? ¿Quieres que te grabe mientras te reviento el cul? Rosita lo bubblegum, eso me parece cool Reggaeton champán, pam 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 Reggaeton champán, pam 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 Yo no tengo problema, si tú fumas hierba, ojalá te de tos para que saques mucha flema Yo le pongo fuego, tú pones la leña, y mientras soluciona te recito un poema Que bonitos ojos tienes, quiero chuparte el pene, con todo respeto espero no te moleste Está cerca diciembre, ojalá no te enfermes y que no te dé fiebre para que tú me lo entierres Baby ponme como quieras, eso no me molesta, introduce la completa, rosa, pink, rico, aprieta Puedo ser tu puta, también tu princesa, y si te soy honesta, quiero que me chupes una teta Arriba de la mesa, santa clara de fresa, atravesa la cabeza cuando ya la tengas pieza A ver me gusta grande, me gusta ingresa Reggaeton champán, pam 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 Reggaeton champán, pam 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 Reggaeton champán, ay pero no puede ser, es Dani Flow Y la chica de las poesías, la bella cat Reggaeton champán, en Kitty Poneo, la mafia del perreo Reggaeton champán, pam 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 Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con ella Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y nunca fue bastante para que tú te calmaras en la puteada Y ver, el hombre que te amaba no lo valoraste y te pelaste por feria Ahora quieres buscarme, pero yo ya no puedo porque ando por todas partes Y ahí me dejé en mi caravana con toda la plebada Fui pa' la privada que ya quise empedarme para no pensarte Resultaste estar allí en medio de otros brazos Y yo pensé que me querías y otra vez con tus mentiras Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con ella Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y de una vez agarra tus cosas, pelaste a la verga No quiero volverte a ver Y vive esa vida que tanto querías, malagradecida eres Me quebraste el corazón porque pensé que me querías Y otra vez con tus mentiras Y otra vez con tus mentiras Y otra vez con tu mentiras Y otra vez con tu mentiras Y otra vez con los mentiras Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.